Hoy te perdí, como pierde aquel buen jugador, que la suerte reversa marcó su destino fatal. Yo ya jugué, con mis cartas abiertas al amor, la confianza que tuve tronchó, nuestra felicidad. Pero en cambio tú, me jugaste fichas sin valor, fichas negras como es el dolor de tu perversidad. Hoy ya perdí, y te juro, no vuelvo a juzgar, porque nunca yo volveré a amar como te quiero a ti. Sí, señor. Pero en cambio tú, me jugaste fichas sin valor, fichas negras como es el dolor de tu perversidad. Hoy ya perdí, y te juro, no vuelvo a juzgar, porque nunca yo volveré a amar como te quiero a ti. Como te quiero a ti.